muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie bueno no es una nueva serie sino es una ampliación de la serie después de unos dos años de jugar por primera vez y superarlo dark souls 1 nunca llegué a hacer el dlc y me ha picado el gusanillo de hacerlo así que vamos a intentarlo ya me he pasado la todo el juego sólo me falta ir a por el dlc y también tengo una espinita clavada si los que hayáis lo que los que visteis la serie de dark souls si visteis el último capítulo cuando llegué a win por desgracia me mató muchísimas veces y en algún momento dejé de grabar y no me acordé de grabar y no se pudo ver cómo lo derrotaba con lo cual también va a haber redención y esta vez sí voy a superarlo y no sólo eso sino que no lo haré como la otra vez que fue con el armadura de habel sino que lo voy a hacer con mi armadura está de malote así que nada vamos para allá pero evidentemente no puede haber serie en el canal de dark souls sin mi luz sin mi guía veréis que ha cambiado un poco la voz de los primeros vídeos no os asustéis no es mi padre es el gran en el inevitable vieron hola vieron hola ostras chaval madre mía si ponemos al primer vídeo ha cambiado un poco parece es en serio mi hermano bueno vieron una vez más me ha ayudado a llegar hasta aquí en sentido me ha ido guiando por todos lados y ahora pues vamos a empezar lo que es el dlc pero primero para activar el dlc no si como me has dicho tenemos que ir a archivos del duque al al principio y matar a ese golem de de hielo que hay ahí no para poderlo activar vale a luego hay que ir hacia el lago donde está la hidra pero que ya no nos la hemos cargado vale pero vamos a tener que activar esto vale empiezo perfecto como veis el contador de muertes ahí está otra vez para esta perfecto y vamos a vamos a por ellos lo he querido hacer así porque bueno pues si alguien todavía no ha jugado el dlc y no sabe cómo se activa pues que lo sepa así que este cuando ya fue archivos del duque lo matamos pero parece ser que primero hay que haber acabado con la hidra y activar el diálogo en el lago con la tía esa que no sé quién es bien si me lo dices tú me va a hacer un favor creo que en español anochecer que básicamente viene de la tierra del dlc ok que pasa en el pasado y una vez la liberamos y conseguimos el medallón que vamos a buscar podemos acceder por un portal y entrar al dlc vale ok bueno también por si bueno comentar un poquito a nivel de build bueno estoy a nivel 76 la hice como guerrero vale y bueno hemos ido mejorando pues principalmente vitalidad aguante y destreza vamos allá la verdad es que la primera partida no sé por qué vieron me dijo que para poder hacer un personaje que lo hiciera como ladrón era ladrón no pero se me daba fatal entonces volví a empezar porque no no me gustaba nada y lo hice como como la primera cuando me pasé el juego con un guerrero no caballero guerrero vale a esa subimos aquí el golem es que está aquí al lado tenemos que cargarnos a los correcto tenemos que cargar a estos unos desgraciados de aquí de unos bichos que son horribles hay 10.000 son ahora que son fuertes estos sé entiendo que ahora ya bueno también ahora estamos un poquito más cheto ya aquí tendrían que durarme tanto estos aguantando si que aguantan sí igualmente son resistentes aún es si es verdad vale tenemos este aquí aquí hay otros dos hoy voy a ver hacer que bajen y a mí me vienen todos y increíble o no te quitan tanto ahora no bueno espérate tú que son muy pesados vale queda otro no creo que hay que a uno no ha venido sin podemos ah no ya están ya están vamos a ver golem vale ya está había que matar a este solo vale nos dan un colgante roto eso no me lo dio es verdad cuando me lo cargue esa vez vale esto es lo que nos tenía que dar correcto pues ya está ya nos podemos ir vale entonces voy a ir creo que deberíamos ir a la parroquia y desde ahí bajar hasta abajo al lago no vale ahí está bueno esta no estaba el andré pero tengo que deciros que me lo cargue de hecho lo dejé aquí pero parece que ya no está en si puede ser porque bueno porque nos lo cargamos porque para ir a lo de así así es verdad era el camino rápido míralo está durmiendo está durmiendo está durmiendo un abrazo amigo vamos a respetarlo un poco mira se mueve dice no 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 está bien lo que has hecho está vivo tío bueno vámonos también nos quedamos aquí el demonio ese que hay aquí este me lo cargue rápido en el juego este tío era muy pesado si la verdad es que esta armadura me gusta mucho como veis no me da para 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 los pantalones vale pero tiene mucha defensa esta armadura y además que es preciosa tanto el casco como 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 la armadura y puedo luego más adelante subiendo a guante veré si puedo ponerme esos pantalones o algunos decentes vale nos vamos por aquí y hasta abajo del todo vale ya hemos llegado mira en su momento no pille esto de aquí que no debe ser nada importante lo pongo pero nunca lo he pillado y me da el top sabes pues mira si vale ya está vamos a pasar de ellos porque la verdad es que no no me aportan nada porque ahora lo que vamos a hacer ya está la hidra muerta hemos de ir por esta por el lago pero siempre por la por el lateral para no caernos no no hundirnos si porque si vas muy al centro te puedes caer ok seguimos vale ahora ya con este colgante ahora sí que en de área ya estará abierto el portal no para para ir al dlc ahora veremos en teoría sí vale ahí está ahora sí ya no hace falta ir pegando el board no ya está bien bueno pues ahora sí la verdad es que tenía una deuda es al dar que es intentar hacer el dlc en su momento creí que con el juego base ya tenía suficiente pero bueno después de haber hecho el dlc dark souls 3 también y tal creo que toca toca intentarlo al menos intentarlo vale este es manus no sí no es humano es su manus no perdón vale lo siento voy a subir un poquito el audio para que se te diga un poco más fuerte ahí está vale pues bueno vamos a activar la hoguera bueno y lo que yo me reía de ti pero es verdad voy a reparar todo por si acaso vale vale si no me equivoco aquí ya pronto te dan la primera sorpresita sí sí ya nada más empezar uff pues ala el primer boss alguna estrategia concreta biru no a ver no es tiene poca vida intentar irle la cola buscarle la parte de atrás no sí sobre todo cuando hay un ataque que hace que se queda aquí todo mucho el rato que es cuando lanza como una espuma blanca en el suelo ahí lo tienes bien vale hay que rodar claro mejor fijarlo sí estoy viendo que tienes rato bueno bueno no me deja eh uuuhh nada no me da no me da la vida tu Que bien Que quizás mucho Eso sí Ah, vale Bueno, os hemos curado Ahí lo tengo Vale, la cola, no sabía yo Me daba Pero bueno, era para No, no, voy a preverlo, es la verdad A ver si le cortas la cola Bien No sé, creo, loco Bueno, nos hemos curado para poco Vale, uy, va No tengo estamina Me curo Bien Ah, casi lo tengo, eh, bien La primera Bueno, la verdad es que le hago mucho daño Fácil Eh, la cola Ah, no, es un árbol La cola Vale, eh, bien Está guapa la cola, eh Eh, perdón, pregunta ¿Por ahí hemos venido? Me parece que es no No, ¿verdad? Es por ahí, vamos a ir por ahí ¿Por dónde? Ah, es aquí, es aquí Mira No, pero hay otra hoguera siguiendo ¿Sí? ¿Vamos mejor a la otra? Lo decía para curarme el veneno No, tranquilo Bueno, oye, bien, eh Hemos aguantado bastante bien, eh Así que era Se movía mucho, ¿no? Muy, muy Movimientos muy Impredecibles Santuario de Olacil Ah, mírala Uy, hostia Este es malo No, este es bueno Bien Vamos a Eh, subir de nivel Lo primero Voy a subir destreza Que me hace falta Bien Y con todo lo demás Pues nada Ahí me quedo Vamos a hablar con este, ¿no? Supongo Sí De qué tiempo lejanos venís Vuestro aroma es muy humano Pero no resulta intolerable Ah, salvador de la princesa Anochecer Vuestro aroma es exactamente Alicón al escribió Ah, porque la salvamos, ¿no? ¿No, la princesa? Sí Os agradezco profundamente Que rescatarais a su alteza Ya no está aquí La raptó a aquel explorante humano Primigenio Win, ¿no? Entiendo Man Ah Hay que volver a salvarla Por supuesto Vamos a ayudar en todo lo que pueda Vale Vale Domina hechizos Qué bien Que no uso yo A ver qué le podemos comprar Oh, pero mira Resina sí Esto sí Voy a comprarlas todas Más que pueda Ok Esto me puede ir bien En su momento No No será útil Vale Perfecto Pues seguimos Bien ¿Me cuentas un poquito del lore? Vale A ver Esto es un poco raro Porque hay viajes en el tiempo Y todo esto Entonces Nosotros venimos aquí Porque nos lo pide la princesa Vale Porque Aiga como que la ha capturado en manos Y En el pasado Lo que hizo Win Es enviar a uno de sus caballeros Que es Artorias A cumplir la misión Y a acabar con el abismo Vale En manos Lo que pasa que Bueno Las historias cuentan Que Lo consiguió Pero en realidad Lo vamos a ver dentro de poco Que Artorias Pues No lo consiguió No lo acabó de conseguir Aunque todo el mundo contó que sí ¿No? Sí Es una leyenda Es un héroe Pero realmente Que no llegó a ser un héroe Y lo vamos a dejar aquí Porque cuando avancemos en el DLC Veremos cómo acaba esta historia Bien 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 Vale La voy a Esta hoguera Creo que es la que va directamente a él ¿Verdad? Si no recuerdo mal de verte a ti Me parece que sí Con lo cual la voy a poner al máximo ¿Vale? ¿Te parece? Sí La puedes Aún tienes para avivarla otra vez No hace falta que lo hagas Ah ¿No? No me hace falta No Ah pensaba que sí Porque eres humano Entonces ya lo puedes A ver Ah Qué bueno Pensaba que necesitaba otra Ahora tenemos al máximo Ahora sí A 20 Mejor ir con 20 estos Porque por aquí yo no me acuerdo Sí Las zonas de este DLC No me las sé muy bien Pero al final son parecidas A las del juego base Correcto Esta zona Hay muchas cosas por ver Pero se resume en Si tiras recto hacia adelante Y ya ves al jefe Pasamos Podríamos De hecho Mira Para un momento Fíjate Si te giras Ahí viene alguien Ahí sí Me he girado Esto es la puerta de Sif De la arena de Sif Y este es el puente Que lleva hacia la zona De las setas Ah Pero en otra época Pero en otra época Claro Lo que estamos haciendo Desde el otro lado Qué bueno tío Claro que viene el tío ese Alá de dos Qué bien Entonces no son tan complicados Estos realmente Vamos a Ya que estoy Voy a buscar cosillas Claro Total Ah pero son plantas No son No son almas Las clases que brillan Son solo flores Pero también habrá almas Vamos a mirar por aquí Primero Vale Vale musgo morado Qué bien me hubiera ido Cuando he hecho lo de Pristila Tío Que ahí Estaba lleno de De tóxicos Esa zona Anda este campo Tan bonito Uy ahí hay un pavo fuerte Creo Esos son fuertes Bueno vamos a intentarlo ¿No? Claro O también tenemos un granjero Busca esposa Ahí Mira qué bien Está regando Tiene una regadora Tío Están como cuidando el bosque Uy Estos tíos Son las palmeras Los enemigos del bosque Que se han vuelto chungos Claro ¿Eso te lo leíste? Esto es el pasado En teoría ¿Lo has deducido? ¿O lo habías visto en algún lado eso? No No lo he visto Pero a ver Si todo Si es de lógica Y estos grandes Que ese de ahí Seguramente Acabe siendo el soldado De piedra Esos que reviven del suelo Que están en el bosque Entiendo Me interesaría Que no vengan los dos Mira que este guardado No lo matas de dos golpes Ya pero Ahí estamos Ah es muy lento el otro Bien Vale Ya lo tenemos Vale Cuidado con este tío Bien Bien Tiene fuerza el amigo Aviso Uno A ver si lo tengo Bueno Bien Estos volverán Si Polinas de guardián Son las del tío este Evento chisimas Vale Por aquí se puede bajar También Viero Si vamos a ir por ahí Si A ver Que pollas Adios Ala No me acordaba Tío Este es un boss ¿No? También Si Es escalamite Uff ¿Hay que ir a por el primero? No Vamos a seguir por aquí Porque creo que De hecho es el camino Principal Se oyen pasos fuertes Ay mira Una trampa Si Si De hecho Si Paso de ello Cuidado que en esta zona Hay agujeros Yo me caí una vez Por aquí Ay Dios Vale Bien Que bien Ya no me da No me da Ya Ay Este señor ¿De dónde ha salido usted jefe? Vale ¿Por aquí? Si ¿No? Si Vaya Wow Mira esto Este Lo que hay que hacer es seguir este rastro azul Porque por aquí es donde pasó Artorias Va dejando el rastro ¿No? El rastro de su vergüenza Claro Básicamente puede ser algo así Si Si Pobrecillo ¿Eh? La historia es muy triste Tanto de él como la de Como la de Sí Todo el juego en realidad Si Vale Parece que hay que ir por allí Por ahí hay cosas Pero Creo que es mejor Por aquí Es eso Claro Ese Es el coliseo Hostia pues si no hay una hoguera No Vamos a abrir un atajo Vamos a abrir un atajo ¿Sí? Ah vale Sí Seguimos ¿Voy por aquí? Sí Vas bien Con cuidado Y ya está Vale Aquí tenemos a Estos dos Esperar que vengan un poquito Vale No sé si te has fijado bien Una cosa Que no me has dicho nada Que no le doy ahora 20.000 golpes a la espada Le suelo dar los que necesitan Y ir puro Ah mira Aquí hay dos Esa es buena No sé si me van a seguir Que es una trampa No lo sé Ah parece que se han quedado ahí Joder Hay unos cuantos por aquí No sé si pasar de todos Sí Bueno ¿Hacia dónde voy? ¿Has esa casa de ahí? Ahí Esa casa Hay que ir a esa casa Y activar una ascensor Venga Pues vamos Esto es donde te encuentras al gato Ah claro Adiós Va a caer Vale No lo dejes arriba Déjalo aquí Vale Vaya antes de ir al jefe Sí Vamos a girar a la derecha ¿A la derecha? Ese puente Me suena Y vamos a activar el atajo Me suena que ahí hay una persona Interesantísima Este es de Bloodborne Tío Pero esto salió antes Imagínate Joder Además esquiva igual que en Bloodborne Si lo atacas Pero no lo ataques No no Pues sí Que sí A mí me ocurrió Seriamente lo mismo Somos 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 En tierras extrañas Vale ¿Puedo seguir hablando? O aún no Puedes seguir hablando Y creo que vende cosas Si no te has cruzado con él No pasa nada Mi opinión es un tipo Bastante soso Qué cabrón se parte ¿Qué te ha pedido Ese seta gigante? Este es trigo limpio ¿No? Bueno No es muy importante Tampoco Vale ya está ¿Qué vende? Hostia Vende bastante cosita este Musgos Musgos Bueno Bueno Cómprale Talismanes tienes Da igual No le compres Eso tengo también Pero compro alguno ¿No? Te sobran almas Total Me las van a fundir ahora Vale Perfecto Algo más Que venda Interesante No Interesante Voy a decir Para mí No Vale Vamos aquí ¿No? Cuidado Vale Esto da Una vez sales De la hoguera En la que estábamos En lugar de ir a la izquierda Como hemos hecho en el campo Tiras todo hacia adelante Y llegas aquí Activa el ascensor Y voy Y me quedo aquí Ve arriba Y así te ubicas mejor Súbelo Vale Si luego Bajo y lo dejo arriba ¿No? Si A ver Por aquí Bueno No, no subí Claro Si tú sigues Todo recto Llegas a Vale Ya llegaremos aquí ¿No? Si Bueno Eso está bien ¿Eh? Arriba no hay nada ¿Qué? Sí Voy a mirar Ah, bueno Esto Claro Estas zonas Cantalete de guardián No está mal Bueno Debe pesar mucho Guau Ya ves Es mejor que Hubble Bueno Sí Bueno Tiene la misma Pero pesa menos Más Pero sí que es mejor A nivel de la media general Vale Vámonos Vamos a intentarlo ¿No? Sí Cuidado con el menú Sí Lo dejo arriba Sí Vale Bueno Eh Eh Bueno Algún consejo Esquivar bien Y Esquivar 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 Cuando carga todo eso Es el momento de Cuando va Está cargando algo Es mejor darle ¿No? Porque si no se va haciendo más fuerte ¿No? Sí, sí Vas y le atacas Vale Bueno Bien Pero si ves que has tardado mucho Mejor aléjate Vale Y lo aguantamos Sin escudo Dios santo Qué miedo Bueno voy a Ahora mismo no voy a hacer Ni poner resinas Ni nada Porque primero Me va a reventar bastante Qué maravilla de vos Por fin me enfrento a él Es el mejor Necesito dos años para atreverme Pero bueno Si pude con Gael No sé lo que me costará Pero he de poder Solo tienen una fase ¿No? Como en todo Dark Souls Sí Bueno Algo es algo Por suerte Bien Le quitas vida Sí Eso es bueno Qué bien Vas muy bien Llegamos muy bien a este boss Vale No te acerques No te atingas Yo creo Hostia Creo que tenía que haberle dado A Biel Sí Quizás sí Perdón No pasa nada Si no te da No te puede Supervida Bien No No, bien No Vale Vale Tranquilo Vas bien Es que no me da tiempo Aquí Sin pasarse tampoco Con los golpes Ya Acabo de dar cuenta Ay Es que no me deja curarme No me deja Es igual Se vuelve a chutar Ya No pasa nada Vas muy bien Es que no me da tiempo Es que no me da tiempo Es que no Es muy lento Bien 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 Está bien Quiero curarme solo Tío Vale Vale Va 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 Lo tienes Fíjalo Fíjalo No puedo No te creo Por ansias Tío Por ansias Muy buen intento Por ansias mías Me hubiera apartado Me ha podido la ansia Tío Pero no puedo dejar Que lo cargue Si Para la siguiente Atacamos Bueno Vamos Bueno a ver Yo creo que se puede Y si le pongo resina Ya ni de cuento Pues vamos otra vez La verdad es que Esta armadura va muy bien Te ha ayudado Sobre todo al principio Porque después quita Sí No no Pero no puedo dejar Aunque me dé ese golpe O ese te mata Directamente o no ¿Cuál te mata? Esto Cuando hace la explosión Esa te mata A mi nunca me ha dado Yo creo que No te mata Le doy unos cuantos Pero si le doy golpes No acaba de hacer la explosión ¿Entiendes? Le tienes que dar Hasta que pare Vale ok Pues voy a hacerlo Es que Ahí espera Pongo la resina Ponemos aquí mismo Sí Cuidado Cuidado No te líes con el hueso No En serio tío Vamos allá Vamos allá No le he dado No he esquivado bien Qué lástima Hacia el lado ese Porque si no Te vas a ayudar Ahora Dale Qué bien Vale Mucho mejor Claro Claro Eso Perfecto Qué mal Va a hacerlo Creo Ay dios Cuidado Cuidado Aguanta Bien Bien Vamos cárgate cabro A la segunda Vamos Toma ya Por cierto No había subido mi muerte Perdón Ahora sí Subo una Llevamos una solo Sí El Madre Rector Ya se lo he hecho A la segunda Es que la primera Oye ni tan mal Viero Genial Bueno Vamos muy preparados Es verdad Pero oye Eso Y mira Puedo recuperar Las almitas Que ya las daba Por perdidísimas Y entiendo yo ¿Habrá una hoguera Por aquí o no? Sí Sí Siguiendo No pregunta Vieron ¿No había una tía Por aquí? Luego Cuando descanses O cuando te pases El telecenos Mirala Aquí está Uy aquí hay caminos Primero a la hoguera Que sí Voy primero a descansar Y a subir Esa escalera Nos lleva al arquero gigante Podemos hablar Pero no podemos llegar Hasta que encontremos Una llave Que es lo que vamos a buscar Ah ok ¿Qué prefieres hacer primero? ¿Manus O calamit? Hombre Creo que Dejar manos al final ¿No? Vale Pues iremos a buscar la llave A subir de nivel Venga Vamos a subir Por un lado La destreza Y a 35 Y vamos a tomarnos Un alma Para poder subir más Tenemos la de Artorias Me la como ¿No? ¿La quieres gastar? Sí ¿No? Sirve para algo Para hacer su arma ¿No? Eh sí No quiero gastarla Es de fuerza Ah bueno Bueno pues igual La quiero hacer Creo que la quiero hacer No puedo subir aún No tío A ver ¿No puedes subir? Ah la te voy a ver Hay que gastarla ¿Cuál? La de Artorias ¿O no? Hostia al final La tendré que gastar Yo creo Me va a obligar Pero ahora no Porque si no Me sobrará un montón Quizá no da tantas Bueno va Sí Lo siento Artorias Prefiero subir al personaje Quiero hacer el espadón Se acabó Quería hacer el espadón No lo hace Vale Subimos a 40 Ya la vitalidad Está a tope ya Bueno a tope Con 40 Yo me dijiste Que tampoco Y sube mejor Destreza luego Correcto Vale Pues vamos Un momento A buscar una llave Has dicho Sí Hay que seguir Por esta zona Está una casa Y hay un Mimic Que te la da Vale Espera Perdón Importante La armadura también Es verdad Nunca la reparo Nunca la reparo Tío Claro Esto es hasta un Yo tocado Mira el casco Ah bueno Ahora lo hemos cambiado Bueno es igual Aquí está todo Lo que puedo reparar ¿No? Sí Vale Hacia abajo hay más Mira Esto es lo que llevo Vale Ok Uy qué gritos Tío Qué mal rollo Da ¿No? Qué reyes Tontito Vale Nos vamos ¿Por aquí? Sí Sabía yo Estos tíos Son débiles Pero pegan mucho Tienen daño Si te dan ¿No? Sí Mira Bien Joder ¿Cuántos hay aquí De peña de esta? Ya lo siento Voy a hacer una cosa A ver No porque lo necesite hacer Pero es que me apetece Total Bombas Que me sobra una Quiero gastarla Toma por culo Epa Salido caldo Tío Tengo la vida Joder Sí que pegan Sí Sí que pegan fuerte Bueno Las que pegan fuerte Son las perrujas Que hay aquí Ya verás ¿Sí? No sé si hay alguna Por aquí Vale ¿Por aquí es bien? Sí Ah pero ahí el ascensor no va No Aún no Ah que hay que caer Bueno caer Vaya que hay que bajar Cómo ríen los desgraciados ¿No? Mira ríen ríen Mira cómo ríen Gente del pueblo Era gente Que se le ha absorbido la cabeza A estos bichos ¿No? No 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 Que el abismo Los ha corrompido Porque esto está al lado del abismo Mira si miras hacia delante Sí Aquí abajo ¿Dónde? Donde mira tu personaje Hacia abajo Bueno al otro lado Sí Vale Todo esto está encima del abismo Ese camino lleva hacia el abismo Oh Y entonces es como que se ha comido la ciudad Vaya Uno de los gritos No me tiene loco ¿Eh? Ay Esta Esta es muy peligrosa Hay que matarla primero Peligrosísimo Tira magias Y te puede quitar media vida de un golpe Te he visto desgraciado Te he visto mientras pasaba Chaval Qué mal Qué mal Qué mal se esconde el payaso Por aquí ¿No? ¿Sigo? Sí Y habrá algo Por aquí puedo caer ¿Eh? No No por aquí puedo caer No sé yo Creo que sí ¿Eh? Creo que sí ¿Sí? Pero igualmente llegaremos ahí Tírate Tírate Que no hombre Que no Que no tío Que yo quiero jugar bien No quiero morir mil veces No vas a morir Ah va A dormir Sí que se puede Si me tiro aquí Bueno yo creo que llegarás igualmente Ah es como un atajillo o algo Ah es el cofre ese No Pero hay que ir también Mira cuánta peña Ay Tontito de esos Pero no los necesito realmente A ver qué pone aquí A ver qué me dice Cuidado con miserable más adelante Es No es de verdad este No es de verdad Sí Mira La cadena Ah no hace curva No A ver Pédale Ah pensaba que sí Me la querías liar No lo sabía No lo sabía Talla muy bien Esto lo tienes al suelo y dice Muy bien En serio Vale por aquí ¿No? Tírate ahí donde íbamos Yo creo que ¿Qué? Porque no parece que podamos llegar De otra manera Que la vas a liar Y lo sé No Que no No mira Si es que hay Pero no desde aquí No desde aquí Desde arriba Sube hasta arriba Sí Que sí Si la valla está rota Es por algo Sí Para que mueras Ah que no se puede ir Ah sí sí Rodando llegas ¿Qué rodando? ¿Ves? Pues sí Ah y ahora podría ir aquí Para volver a subir ¿Hay nada más dentro? Te lo digo Aquí no hay nada más Quizá puedes entrar al edificio Pues por aquí Por aquí ya no se puede nada Sí hay camino ¿Ah sí? O sea al otro lado Ah vale Por este de aquí Aquí a la derecha Vale Qué susto Esto las escaleras Oh wow A ver Vamos a investigar ¿No? Sí Tú nunca has estado aquí Tiene pinta Está lleno de brujas Esto También te lo digo Buah Te lo he dicho Va cuidado 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 Vale No Y se ríe Mientras caía Se reían Tío Qué fuerte Qué humillación ¿No? Bueno No pasa nada Bueno Está aquí al lado Realmente ¿Eh? ¿Puedo ir directo? Vale Nuestro objetivo El Mimic No es por ahí Pero podemos investigar Voy a ir por aquí Está por aquí ¿No bien? Sí Uff No pondrán venida Entiendo yo No te sigue nadie Ahora te lo digo ¿Cómo he llegado? Adiós Las esquinas No son lo suyo Cuidado con las brujas Quiero mis almas Cerdas De hecho Están aquí Podemos volver Ya está Ah mira Aquí hay uno Hay otro Ha venido por esta puerta ¿Por esta no había venido yo? Algo en su Vale Adiós Bueno Vale Ah vale Sí, sí Podemos ir a ver qué hay ¿No? Sí Cuidado No mueres Va A ver si puedo conseguirlo Y hacerlo bien esta vez Cuidado con esa puerta Vale Bien Pues aquí estaba señora Esperándome Una talla de lo siento Bueno Vamos a por ellas ¿No? Tengo que matarlas Por más miedo que me den Cuidado 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 Muy bien ¿Estás bien? Y ahora la otra Vale No te creo No te creo ¿Es este verdad o no? Este sí Esfera oscura Qué bien Me caguen Vale ¿Por dónde vamos? Por aquí ¿Por esto? Vale No No vamos a ir ¿No verdad? Por aquí no Mejor que no Camino invisible Más adelante ¿Lo ponemos? Va Vale Os siento Pero lo voy a poner A ver si podemos poner algo así Lo siento Ofero Intenta No, no El primero que pone más adelante Ah, claro Y será Geografía Camino Sí Camino oculto Camino oculto Ah, es igual Ponemos camino Como Vale Pues no sé dónde tenemos que ir Ahora Subimos, ¿no? Otra vez Y la otra puerta La de delante ¿Qué puerta? Mira esa puerta Había una puerta Esta Ya hemos pasado Había una bruja ahí Ah, claro Y no hay nada más La subimos por donde hemos venido ¿No? Sí Vale La verdad es que me gustaría pillar eso Volver a la hoguera Sí, la llave está aún más adelante Vamos a ir por aquí, ¿no? Todavía hay que bajar ahí abajo ¿Aquí? Sí 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 Ah, vale Aquí vamos ahí delante Por aquí No, no, no Aquí delante Este sitio Ah, ya está Hostia Que había la bruja por allí Están todos aquí Pues no ¿Y dónde estamos? Ah, vale Estamos en el pueblo ¿Otra vez? Sí Sí Está fuerte, ¿eh? La brujita de los huevos La verdad es que están fuertes Son muy flojas ellas De vida Pero Sí, no tienen mucha vida Pero Vale, volvemos, ¿no? ¿Ahora? ¿Por aquí? Sí Es que oigo orgullos todo el rato, tío Vale, aquí estaba lo del mímico Ahora vamos a avanzar Por ahí ¿Y ahora vamos de las escaleras esas? Sí Vale Bien Hostia No la he visto, venía Mierda Estoy jodido, ¿eh? Bueno, en momentos No pensaba que me viera El problema es que si rodo por aquí Me la voy a pegar fijo Hombre, si quedas hacia delante, ¿no? Hija de puta Se ríe, tío Eso es lamentable Se ríe de mí, ¿eh? Mejor que se ría que no te vuelva a pegar Sí, sí A ver Esto tiene pinta de trampa Que no veas Uy, por aquí también hay manchas de esas Como las de Artorias Sí, porque estamos haciendo el camino Inverso ¿Qué hizo él? ¡Ah! ¿Cuándo volvió? Claro Qué pinta de trampa, macho Es que se ve, tío O sea, se ve Se sabe Vale, ahí donde hay esa luz Ahí está el Mimic, me parece Sí Al que queremos ir Vale, a ver Basura Me acaban de llamar Perfecto A ver, se puede ir Por aquí va a quedar la uva Hay unas escaleras, ¿no? Sí, hay unas escaleras Bueno, no sé si están aquí o en la siguiente sala Le pinta que es en la otra Sí Hay que bajar Es peligrosa esa sala Ya, ya Buah, pero que ahí vieron A ver, tengo un arco, ¿no? Lo tengo que equipar, eso sí Y no rodas bien, ¿no? Con el arco Creo que no Pero Voy a probarlo, ¿eh? Ah, sí No, no, no Bueno, para atacar en el momento Sí Sí Al menos conseguimos que suban ellos, ¿sabes? O matamos a la bruja, ¿no? ¿Dónde está? Ah, claro Más peligrosa Ah, no tiene mucha vida ¡Ay! Vale, pues nada No sé si conseguimos que suba Cuidado ¿Subirá? Sí Está subiendo Vale, no pasa nada Creo que Claro, no, hay que trobar Claro Bien Ese no sé si va a venir No creo que le dé ¿Imaginas que le doy? Ese no No vendrá atacado Ah, vale Yo lo dejaría ahí Sí Mira, hay más aquí Sí, que vengan, que vengan Porque esa sala Es el mal, ¿eh? Es muy peligroso Le hemos dado, ¿no? No Ahí sí No le doy Apunta más a la izquierda Porque Es verdad, se desvía un poco, ¿verdad? Sí Ahí ¿Dónde? Demasiado El sobaco Ahora Ahora sí Venga, ven Qué buena, ¿eh? Es que esta estrategia Sé que es Un poco cobarde Pero es que Yo creo que es inteligente, tío Claro Vale Ahí tenemos otro Desde aquí no creo que le dé, ¿no? Mejor sí Claro Ahí Ahí Vale Creo que era la bruja Mira, la está aquí, ¿eh? La bruja Eso parece, de momento Ah, pero más para ahí debe haber más, ¿eh? Me parece que sí Vale No puedes apuntar hacia abajo Este es aquí Bueno, espera Ataque en caída Creo que sí Bueno, eso sí vale la pena, ¿eh? Ah, no puedo ¿Puedo salir de ahí? Sal de ahí No Mira, quedaba uno Mierda El veneno Mira, ahí hay otra Vale, cuidado con eso Hay que buscar el camino para subir, ¿eh? A la derecha está, quizá Mira Mira ¿Verdad? 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 ¿Cómo? Hay un muro invisible ahí ¿Qué dice? No le da, tío Qué triste, ¿eh? Qué cabrones Creo que a la derecha está el camino para subir Vale Cúrate también Sí A ver, fíjate bien si está ahí o no Porque antes de moverte Al otro lado ¿Y aquí qué hay, vieron? Aquí no hay nada Bueno, un objeto Por ahí, esa luz de ahí Esas escaleras Sí, sí, sí Puede ser aquí, ¿eh? Esas no vienen a por ti Están viniendo Vale, vale, vale Tranquilo La bruja no va a venir Subiendo por aquí Las escaleras Pues espero ¿Algo? Sí Quizá no viene Ya no me ve Y si, joder Si me ve No me ve, tío Venga, ven, hombre Pesado Joder Nada Vale, lo del veneno Espera, que a lo mejor tengo alguna Claro No me acordaba Sí No, esto es Sí, es este Vale, joder No me acordaba Porque como antes no tenía ¿Es aquí? Creo que sí Tiene pinta Vamos Uy, pues no Sí, sí, sí ¿Y la bruja estaba aquí? No Aquí está Aquí es donde queremos ir Vale Muro Hola ¿He visto a un tío aquí? ¿Tú lo has visto? ¿O solo he visto yo? Sí, sí Es un muro, ¿no? Necesitas luz Ah, necesitas luz Ponte el casco de la luz ¡Ajá! ¡Qué bueno! Lo tenemos Vale, yo esto no lo sabía Toma Qué bueno, ¿no? Va bien Este casco ¿Para qué será? El menú Es aquí, me parece ¿Es Mímico? No 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 sé dónde estamos A ver Un trozo de titanita rojo Lo hemos perdido No, no lo hemos perdido Es en esta sala Pero ¿En esta? O sea, no En esta sala grande Mejor hay que caer aquí Ah, pero aquí hemos estado ya, tío Sube las escaleras Espera un momento Sí, sí Ah, vale, vale, vale Lo tengo, ¿eh? Vale ¿Qué hago? Eh, vuelve, vuelve ¿Por aquí? Donde la sala de la luz Me parece ¿Aquí dentro? Sí, vuelve atrás Vuelve Ah, vale Donde hay luz Aquí Claro Podemos saltar ahí, ¿no? Ah, esto Uy, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? No, por aquí, sí Por la tabla Entrando Bien Creo que había otro camino Pero sí Bueno Nos acabamos de llegar igualmente Vale, esto es un Mímico Este sí, ¿eh? Vale, bien Vale Si no les da ni tiempo, tío A levantarse Bien Bien, lo tenemos Perfecto ¿Ya podemos volver? Sí Pues venga Vale, eso sí Antes de ir a ver al herrero Hay que ver a Calamid Por primera vez Bueno, por segunda Así que Bueno ¿Puedes subir de nivel o no? Eh, ahora te lo digo Sí, porque quizá vaya bien, ¿no? Vale Voy a descansar A ver si puedo subir de nivel Sí que puedo, sí Pues vamos a Destreza o aguante Destreza, destreza Estamos a nivel 80, ¿eh? Qué bien Vale Vamos a dejarlo por aquí El capítulo de hoy Que ha durado ya una horita Y en el próximo Vamos a hablar con Kaelid Para luego reventarlo Si podemos ¿Kaelid? ¿Qué he dicho yo? ¿Kaelid? No, joder Estoy ahora con Elden Ring Venga, no ¿Cómo se llama? Hay que ver a Calamid Para poder hablar con el gigante Calamid Vale Pues nada Vamos a verlo Pero lo vamos a hacer En el siguiente episodio De este fantástico DLC De Dark Souls Ya nos hemos cargado Artorias a la segunda Soy un pro Nos vemos Adiós Adiós, Bero Adiós Adiós